Bueno, pues que asistan aquí a la feria, que ya que hay juegos gratis, hay espectáculos gratis. Yo veo que los precios están muy módicos, están muy bien, se han venido buenos grupos, buenos artistas y ahí se ven los grupos que están muy baratos, la verdad está muy bien. La seguridad también, tener un estacionamiento como el de el centro comercial te da la seguridad de tus carros. No, pues creo que ahora sí hay más seguridad que antes y luego hasta revisan y checan todas tus cosas y eso. La verdad, la dinámica que hicieron ahora este año estuvo mucho mejor, se pudo convivir mejor, se puede disfrutar tanto el pasillo de comidas como el de juegos como el de los conciertos, la verdad estuvo mucho. No, sí hubo bastante seguridad, nosotros venimos en otro, la semana pasada también venimos en otra ocasión, saldo blanco, no hubo peligro, nada, todo bien. Está excelente el precio y pues lo que hicieron de los juegos, los 20 juegos gratis y que el cuponcito y que esto no estuvo muy bien. Creo que este año está más organizada que otros años, función de seguridad, de cómo están acomodados los puestos y cómo hicieron ahora el auditorio para los eventos. Yo he trabajado varios años aquí en esta feria, como comerciante vendemos pan de feria y entre otras ferias también hemos trabajado. Y ahorita en cuanto a la feria de Catepec, en cuanto a seguridad es muy bonita, muy buena. No, pues la feria ahora sí que este año estuvo bueno, barato, la entrada, o sea, todos los lunes, los martes gratis y los juegos, o sea, buenos los juegos, ahora sí que este año pues estuvo bueno. Es organizada, tienen mucho control sobre la gente y pues creo que hay mucha seguridad y está bien que aparte te den accesos a otros juegos y así. Los precios son muy accesibles, está muy barato la verdad y para los grupos que traen pues está bien, el precio es accesible. Cortan más que nada más seguridad y sobre todo menos venta de alcohol, que es lo mejor. Bueno, entramos y revisaron bastante bien y la seguridad adentro también, ahí están vigilando, me parece bien. Comentábamos que es muy accesible ya el costo de la entrada que nos incluye todos los juegos y así pues se nos hace un costo justo y bueno. Pues sí, a todos nuestros vecinos les invitamos a que acudan a la feria, pues ya faltan pocos días y está muy bien, muy bien organizado y pues aquí tengan la seguridad que van a estar tranquilos, no como en otros años. Más que nada se ve mucha diferencia a los años pasados. Los grupos han sido muy buenos y siento que esta vez estuvo más barato que otros años. De hecho venimos cada año, pero sentimos que este año sí estuvo mejor que el pasado. Estuvo mejor organizado. Los invito a todos los de otros municipios que también se trasladen. Está bastante padre, me encantó lo de hoy de venir a ver a Inspector, es una de mis bandas favoritas. Y mañana estaremos aquí con La Tracalosa y vale la pena que vengan, disfrútenlo y pues nada, diviértanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!